Miña terra, terra donde me yo creo... ¿Qué te señas de ahí? ¿Qué te me odias? Miña terra, miña terra, terra donde me yo creí Orteñas que quiero tanto, vine y viñas que planté Rados ríos, árboreas, pinares que muevo el vento Más cariños, piñadores, casiñado, me yo contento Miñodos, castañeras, noites, grada, do lugar Campiniñas, timadores, y creciña, do lugar Amarín y estas riveiras, que ha dado mi amor Campiniño, santo milho, años para siempre a luz Mmm, 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 mmm Gracias.